Hola, soy Oscar Méndez, arquitecto de la Universidad Adriana, egresado en el año 2006. Soy cofundador de la empresa Conceptos Plásticos. Es una empresa que identificó dos problemas a partir de la problemática ambiental y social y quiso dar una sola solución tomando el plástico reciclado y transformándolo en un sistema constructivo alternativo para poder ofrecer soluciones de vivienda digna a personas y comunidades vulnerables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!